¿Qué está pasando en el mundo? Mensaje de China y Rusia, en la que fortalecerán sus lazos estratégicos, acuerdan el apoyo militar y fortalecer su seguridad y estabilidad en sus países. Con esto hay otro aliado de Rusia, que le va a suministrar material bélico para la guerra de Ucrania. ¿Qué sucederá? Con esto se pone más difícil la situación. ¿Cuál será la reacción de Estados Unidos? ¿Qué consecuencias traerá esta cooperación militar? ¿Se va a prolongar más el conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania? Vladimir Putin menciona, fortalecer sus fuerzas armadas con China y celebrar en el 2023 una reunión entre los dos. La integración estratégica de China y Rusia están demostrando madurez y resistencia. Estas potencias acusaron a Occidente de imponer sanciones ilegítimas y chantajes para imponer sus ideologías occidentales. Con esto el escenario geopolítico está más tenso, pero estaremos informando. Escuchemos. Vladimir Putin y Xi Jinping se comprometen a fortalecer los lazos estratégicos de sus respectivos países. Así lo hicieron saber en su reunión por videoconferencia de fin de año, retransmitida por la televisión estatal rusa. Tras un año ciertamente significativo para ambos, el presidente Putin quiso hacer hincapié en los, para él, aspectos clave de esos lazos. Por supuesto, la cooperación militar y técnico-militar, que contribuye a garantizar la seguridad de nuestros países y a mantener la estabilidad en regiones clave, ocupa un lugar especial en todo el abanico de la cooperación ruso-china y de nuestras relaciones. Nuestro objetivo es reforzar la cooperación entre las fuerzas armadas de Rusia y China, decía Putin, que se mostraba convencido de poder celebrar en 2023 una reunión cara a cara con su homólogo chino, cuyas palabras eran similares a las del presidente ruso. Bajo nuestro liderazgo conjunto, la Asociación Integral y la Interacción Estratégica China-Rusia en la nueva era están mostrando madurez y resistencia, decía por su parte Xi Jinping. El potencial interno y los valores especiales de la cooperación bilateral se hacen sentir cada vez más. Una serie de proyectos conjuntos en sectores prioritarios se están implementando de manera constante. Putin y Xi Jinping tuvieron también palabras para los países de Occidente, a los que acusaron de estar aplicando restricciones ilegítimas y chantaje directo, lo cual no frena, no obstante, sus intenciones de fortalecer sus relaciones económicas y, por supuesto, militares. ¿Qué tan importante es esta cooperación militar con China? Bueno, pues los ejercicios Vostok, que efectivamente se llevan realizando desde hace varios años, son relativamente típicos en ese sentido y lo que se busca al final son dos cosas. Primero, simbolizar, digamos, la creciente alianza entre China y Rusia, especialmente a tenor de la situación en Ucrania y Taiwán, que de alguna manera empuja a ambas potencias a estar más cerca entre sí. Y, en segundo lugar, pues para mejorar lo que se conoce como las capacidades combinadas. Esto es, un ejército no deja de ser una gran burocracia, no es sencillo coordinar diferentes equipos con diferentes sistemas y, en este sentido, al realizar este tipo de ejercicios demuestro que puedo coordinar a la Armada China con la Armada Rusa. Y, en este sentido, pues si llega a haber algún tipo de conflicto o alguna situación en la que sea necesario que ambos actúen a la vez, pues doy la imagen de que tienen la posibilidad real de actuar a la vez. Claro. Yago, sin embargo, pues estaba también leyendo que desde que se iniciaron estos ejercicios hace ya unos años atrás, estos que vienen ahorita en septiembre tienen menor presencia, digamos, militar, menos efectivos. ¿Por qué esta disminución? Hombre, como es natural y como supongo que todos podemos directamente intuir, el asunto de la guerra de Ucrania está absorbiendo todos los esfuerzos del ejército ruso. Todas las unidades operativas del ejército ruso que estén en un estado de mantenimiento, de operatividad mínimo, pues están siendo enviadas a Rusia, a Ucrania, perdón, mediante las líneas de ferrocarril y, por tanto, lo que quede ahora mismo en el extremo oriente, pues son las peores unidades con el peor mantenimiento y, en este sentido, pues es lógico que haya una reducción en el número de efectivos y de medios empleados en estos ejercicios militares. Claro, Yago, China, sin embargo, se ha negado, digamos, a criticar frontalmente esta acción de Rusia, la guerra en Ucrania, culpando a Estados Unidos y a Ucrania por una provocación a Moscú. También ha criticado las sanciones. ¿Pero por qué se ha negado como que hablar directamente sobre ese tema? ¿Por qué esta abstención también de China por los intereses económicos, digamos, que tiene con Occidente? Hay varios asuntos de por medio, pero naturalmente para China hay aquí un gran dilema. Al final, China lo que quiere en algún momento es superar a Estados Unidos y ser la principal potencia del planeta, ¿no? Y en este sentido, claro, si yo doy la imagen de que apoyo a un país que acaba de realizar una invasión de otro, que por tanto compromete el equilibrio internacional, que pone en riesgo las relaciones económicas, pues hombre, eso es un riesgo, ¿no? Y además puede suceder que los países europeos y Estados Unidos decidan imponer sanciones a la economía china, que al final es el motor de ese país. Por tanto, de un lado, China no quiere implicarse mucho en el asunto ucraniano. Sin embargo, de otro lado, lo cierto es que Rusia comparte una enorme frontera terrestre con China. Rusia es fundamental para que China no pueda ser aislada. Es fundamental que Rusia nunca caiga en el bando occidental y a partir de ahí, cabe decir, que comparten las mismas fricciones con actores similares en Taiwán y Ucrania. Dos asuntos de interés nacional muy claro para ambos países. Por tanto, de ahí viene la a veces ambivalente postura de China. Aunque es previsible que si el conflicto se alarga, China vaya decantándose poco a poco a intervenir indirectamente, pero intervenir de manera creciente en el mismo. Claro, tomar ya su postura de frente también, aunque Moscú y Beijing han rechazado la posibilidad de una alianza militar concreta entre estas dos naciones. También el presidente Vladimir Putin ha dicho que tampoco está tan descartado de la mesa. ¿Hay posibilidades reales de que se forja una alianza militar firme entre Rusia y China? Me costaría mucho creerlo. Es decir, ¿se puede haber alguna iniciativa puntual? Pensemos en las fuerzas de cooperación que tienen el Golfo, los países árabes. Funcionan muy a trompicones, no hay ejercicios, porque al final tú puedes decir voy a constituir una alianza, pero si tú no lo engrasas con ejercicios militares, con muchas relaciones personales entre los líderes militares, pues eso no funciona. Entonces puede haber alguna cosa incluso formal, algún pequeño tratado, que permita acordar determinadas maniobras militares de vez en cuando, pero yo no lo acabo de ver, nada grande, desde luego. Recordemos además que China históricamente ha sido también una amenaza para Rusia. Toda la migración china en el extremo oriente ruso, que está muy poquito poblado, pues es vista con mucho recelo por parte del Kremlin, por ejemplo. Yago, ¿cómo están las cosas ahora? Digamos, de estos ejercicios militares, ¿quién es el que se beneficia más? ¿China o Rusia? ¿Quién necesita más de quién? Hombre, yo creo que ahora mismo indudablemente hay una dependencia muy clara de Rusia hacia China. Es decir, los rusos dependen de China. Particularmente si la guerra se alarga, pues toda la microelectrónica, los chips, los circuitos integrados y desde luego la capacidad de producción de la fábrica del mundo, de la industria china, sería clave, crucial para que Rusia pueda sostener el esfuerzo bélico en el tiempo. Por tanto, ahora mismo no cabe ninguna duda de que Rusia depende completamente de China desde el punto de vista económico, logístico y a medida que pasa el tiempo quizás militar. Curiosamente, hasta hacía poco, pues eran los chinos los que compraban material ruso y todo esto. Todo ello se está invirtiendo y Rusia pasa a depender de China. Yago, no quiero despedirlo sin antes preguntarle su opinión sobre el conflicto ucraniano, que evidentemente también pues se salpica a estos Vostok 2022. Esta guerra, usted dijo que se podía alargar o pues probablemente también eso sí sea, ¿qué tanto se puede alargar y digamos cómo ve el panorama en un futuro no tan lejano, por lo menos en lo que, de aquí a diciembre. La familia de El Salvador viven con más tranquilidad y las pandillas fueron vencidas. Te invito a ver el video. Vuelve a ser presidente de Israel y Bellatín en Tayajo. Toma el poder cuando todos pensaban que era del pasado. De nuevo es primer ministro de Israel. La crisis que vive este país con sus políticas anteriores ya se conocen a nivel nacional e internacional. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.